Muy bien chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Mio Viri, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy estamos aquí para hablar sobre el evento que nos acaban de meter. Si bien ya sabíamos que venía el evento, al parecer no lo han metido antes de tiempo, yo me lo esperaba para el viernes, pero al parecer a mi joyo le ha dado tres cuartos de chile por tratar de adelantar, me imagino, lo que es la salida de los nuevos personajes, que estaríamos hablando de que saldrían en siete días, pues a mi joyo se le ha ocurrido dar un nuevo evento, que bien, no es tan nuevo, que se llama la recogida de crecidas de líneas ley, ¿vale? Básicamente, entonces, ¿qué es estas crecidas de líneas ley? Perdón que estoy de este color, porque estoy de color verde, entonces transparente un poquito el fondo verde, entonces no pasa nada. Bien, ¿en qué consiste este evento que ha salido, evento de crecida de líneas ley? Básicamente el evento va a durar desde el día 8 hasta el día 15, aproximadamente siete días, en lo que dura prácticamente que ya vayan a salir los nuevos personajes. Esto lo hace con la intención de que ustedes, pues básicamente, básicamente obtengan ya sea más dinero porque les haga falta o en su defecto, yo considero que lo mejor que usted puede conseguir es que consiga el doble de libros. Estos son estos de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que por la misma cantidad de 20 puntos ustedes van a conseguir básicamente lo que te daría por una resina concentrada, ¿vale? Entonces, para no usar las resinas concentradas, pues vamos a usar este evento. Lo vamos a poder hacer tres veces al día, con lo cual el día de hoy, pues básicamente voy a mostrarles eso. Obviamente usted tiene que venir a esta línea ley. Lo primero que tiene que hacer, pues matar a estos monstruos que están aquí rápidamente. Voy a meterlo esto rápido porque no quiero que nos atracemos como tal para mostrarles tanto una línea ley como la otra. Voy a mostrarles dos porque ya anteriormente les he hablado del evento, pero nunca les he mostrado como tal, pues cómo funciona el evento, ¿vale? Independientemente de los personajes que usen, no pasa nada. Puede usar los personajes que quiera. Lo único que sí es requisito, pues obviamente eliminar a los enemigos que están aquí. Y otra de las cualidades interesantes de esta recogida de ley no es tanto que básicamente consigas el triple, sino que también puedes matar algunos monstruos y con lo cual puedes obtener piezas. Por ejemplo, para los hillichurracheros hay algunas zonas donde va a salir que pues básicamente los hillichurracheros firmen para mejorar ciertos personajes. Entonces estos recursos también son valiosos, como puedan ser estos de aquí, que si bien no te van a dar el triple de ellos, pero sí que te van a servir bastante. Entonces venimos aquí a la línea ley en vez de utilizar una resina concentrada, que sería lo ideal o la manera normal cuando nos faltan libros, podemos darle aquí origina original, ¿vale? Con lo cual pues básicamente vamos a obtener el doble. Recordemos que en este caso la línea ley solamente nos daba como tal, pues básicamente nos daba cuatro. Y como bien pudieron ver, nos dio en este caso ocho. Para aquellos que necesitan dinero, pues también está esta de aquí, que en vez de darnos 60 mil, que esto no lo voy a mostrar para no tardar más el video, pues en vez de dar 60 mil, nos va a dar 120 mil por 20 de resina. Con lo cual está bastante bien este evento para aquellos, pues básicamente que queremos o no tenemos suficientes libros. Aquellos que ya tenemos suficientes libros, pues nos hace falta dinero, pues ponemos bastante dinero. Aquellos que ya tenemos de los dos, pues lo mejor y lo más recomendable sería sacar los libros, porque precisamente vienen muchos personajes a futuro, como ya vieron en varios de los links que están pasando por el Twitch, por el Twitter, que yo creo que en esta altura la gran mayoría de ustedes los ha visto, que si va a salir el nuevo personaje de Larconte, que si van a salir nuevos personajes. Entonces además viene Alten, viene Schengen, viene también probablemente más adelante Eula, y vienen otros nuevos personajes. Se va a repetir Larconte, se va a repetir también varios personajes de Sumero, por lo cual, pues bueno, es bueno tener estos libros. Si bien el dinero es importante, considero que es más relevante que ustedes tengan libros en vez de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero de una u otra manera nos dan eventos, al igual que los libros, y también es fácil de obtener matando monstruos, si bien no te van a dar la millonada por matar monstruos, y no es que abunden muchos monstruos por todo el mundo, precisamente de Genshin, pero sí es un poquito más asequible de conseguir en ciertos eventos y ciertas cosas, por lo cual no hay tanto problema. Eso además hay historias y varias cositas donde ustedes pueden conseguir ese dinerito. Y por lo cual, en el caso de los libros, pues es más complicado, porque pues bueno, nada más te dan unos sencillitos libros, y solamente por eventos puedes conseguirlo, no hay forma de sacarlo hasta cierto punto, salvo en este evento que acabo de mostrar ahorita, de las líneas ley, o en líneas ley normales, no hay otra forma donde usted pueda sacar libros, salvo por, repito, por la historia, porque haga alguna historia, algún personaje, porque haga algún evento, fuera de eso no lo va a poder conseguir. Entonces chicos, espero les haya servido este pequeño video, no lo hice la gran cosa, realmente es un video sencillito, me tomó por sorpresa, les pido una disculpa, siempre trato de traérselo un día antes o dos días antes, pero para parecer a mi joyo le dio por ponerla, porque sí, porque ya, porque yo quise, y no avisó en ningún momento, con lo cual, pues bueno, me tomó más despercibido, pero el día de hoy deberá estar empezando, en Latinoamérica, en Europa ya ha comenzado, así que una disculpa por mi parte, para aquellos que me ven desde Europa, u otros países donde siguen, en el horario europeo, pues bueno, tienen todavía aproximadamente una hora, para poder sacar, pues básicamente, sus líneas ley, y si no, pues bueno, no pasa nada, y perdemos un día, pero todavía nos quedan seis más, así que yo soy Vir, me despido, no sé antes de decirles algo, en eso, princesa, échale muchas ganas, y espero que les haya servido este video. Bye.